La victoria del candidato Nicolás Maduro Boros es irrevencible es irreverible desde nuestro corazón ¡Cajo la paz! ¡Volvimos a ganar ¡Vamos Venezuela! ¡Vamos el pueblo de resistencia y de lucha! Y elevaremos nuestra oración al Padre Creador y le diremos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre Gracias por barrera de victoria a los humildes al pueblo a la paz a nuestra amada Venezuela y bueno desde nuestro corazón diremos comandante Chávez cumple 70 años hoy y este pueblo no te falló felicidades Chávez también porque esta es tu victoria bendiciones bendiciones y yo les pido a la vega antímano madera el paradiso 905 el cementerio la silza los bagallanes la yagüera y a caracas entero le pido a esa hora con la victoria confirmada en la mano nos lancemos a las peles a cerrar el triunfo en paz con alegría en paz yagüera 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 yagüera